Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente, aún más importante para mí, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a conseguir resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer mil libros en mil días, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente todo lo que deseas. Chicos, veo que ya se están conectando. Muchísimas gracias por siempre estar en el Club de la Mente. Empecemos a comentar, a dejar los hashtags. Hoy vamos a hablar sobre marketing de alto impacto. ¿Cómo conseguir muchos clientes, muchos clientes rápida, rápidamente? ¿Quién quiere conseguir muchos clientes rápidamente? Déjame tu comentario, hashtag muchos clientes, para comenzar a romper récords en esta noche. ¿Qué te tengo que decir? Cosas muy importantes. Estoy extremadamente emocionado porque les tengo una súper, súper, súper sorpresa. Si estás aquí conectado ahorita, estás a punto de escuchar una noticia importantísima. Una noticia importantísima que puede hacernos de verdad leyenda. ¿Quién quiere conocer la súper sorpresa? Déjame tu hashtag, súper sorpresa, porque ahorita mismo te voy a compartir algo que puede hacerte que seas parte de historia real. Del reto estoico más, más grande de toda la historia, chicos. ¿A quién le interesa formar parte de algo extraordinario? Bueno, te lo voy a comentar en unos momentos y luego empezamos a hablar al respecto de cómo conseguir muchos clientes. Antes que nada, voy a mandar saludos. Como siempre, tengo por aquí a Robert, Alberto, Juan Zapata, Angie, Mariano, Michelle, Marcelo, Luis Vidal. Me querés ir dando tus respuestas. Sí, Luis, todos los días recibimos más de 300 mensajes, así que saludos para ti. Fermín, te voy a responder hoy. Wilder, Gabriela, David, Argelia, Mari, Juan, Gaby, Adrián. Gracias por compartir. Juan Zapata, Angie, Mariano, Peter, Richard, Tienda, Mari otra vez, Adrián, Marisol, Diego, García, José, Fermín. Súper sorpresa. Y ve, compartido. A ver si el hecho de trabajar es gastar en tus cosas que necesitas ahorrar. Saludos, Edgar. Saludos, David. Edgar, ya sabe la sorpresa. ¿Qué les parecería, chicos? Yo siempre se los dije. ¿Y quién ha estado aquí desde antes que empezáramos el Club de la Mente? Desde el episodio 1, desde el episodio 3, desde el episodio 5. ¿Quién ha estado aquí desde hace mucho tiempo? Y se vio los primeros episodios cuando no había nadie, literalmente. Habían cero personas, tres personas, cinco personas conectadas. Y nadie le interesaba el Club de la Mente. Nadie sabía lo que era. Pues bueno, como te has dado cuenta, esto ha seguido creciendo. Ha llegado a más personas. Ha inspirado a millones de personas. No millones aún. Ha inspirado a miles de personas cada noche. Al menos entre 2,000 y 5,000 personas ven esta transmisión del Club de la Mente. En vivo, por ahí la ven 50, por ahí la ven 100 personas. Sin embargo, en repetición, las ven 2,000 a 5,000 personas cada noche. Imagínate cuántas personas hemos inspirado alrededor de este tiempo. Pues bueno, eso me alegra mucho. Sin embargo, tú sabes que la filosofía del Club de la Mente es ir por muchísimo más. Es llegar muchísimo más allá, romper récords, hacer historia. Si estoy leyendo un libro por día, quiero que valga la pena. Si estoy leyendo un libro por día, quiero que de verdad se transforme la vida de miles de personas. Y ustedes se acuerdan que yo siempre les decía y siempre les prometía que quiero verte caminando erguido. Quiero que vayas en la calle y viéndote transformado totalmente. Inspirar a personas en todo el mundo y hacer una súper comunidad de logradores. Quería verte en Ecuador, quería verte en Perú, quería verte en Chile, quería verte en Argentina, quería verte en México. Siendo una persona disciplinada, una persona con confianza y una persona capaz. Pues bueno, mira lo que vamos a hacer. Esto es la súper sorpresa antes de comenzar con el episodio de esta noche. La súper sorpresa es que cada 100 episodios, chicos, cada 100 episodios vamos a celebrar juntos y vamos a llevar al Club de la Mente en vivo de manera presencial. En vivo de manera presencial. Sé que muchas personas me dicen te quiero invitar a tomar un café. Sé que muchas personas me dicen te quiero invitar a lo que sea. Sin embargo, en esta noche te voy a decir cuál es la gran sorpresa. Ya leí el libro y leí el primer capítulo dos veces, dice Miguel. Pues bueno, la gran sorpresa es que vamos a estar en el episodio 200, 300, 400, 500, hasta el 1000. Cada 100 episodios, haciendo un evento especial presencial en una ciudad de Latinoamérica. ¿Por qué? Y de Hispanoamérica. Para conocerte en persona, para que vivas el Club de la Mente realmente presencial, para que hagamos esta súper comunidad extraordinaria y construir el reto estoico más grande de toda la historia. ¿Cómo va a funcionar? Fíjate que en este episodio, 174 creo que es, estamos empezando algo que puede ser historia en el mundo. El reto estoico más grande, pero depende de nosotros hacerlo realidad, depende de nosotros compartirlo, depende de nosotros saber que estos mensajes pueden inspirar a millones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, episodio 200, que es el 28 de marzo, eso es ya dentro de 26 días, vamos a estar en la ciudad de Medellín. 28 de marzo vamos a estar en la ciudad de Medellín, Colombia, haciendo un evento presencial. ¿Qué tan exitoso voy a ser? De ustedes depende chicos, puede ser que tengamos a dos personas o a 200 personas, puede ser que tengamos a cinco personas o a 50 personas, puede ser que tengamos a 10 personas o a mil personas en cada uno de estos eventos. Así que, ¿qué te parecería y a dónde quisieras que fuera? Si voy a México, DF, a Guadalajara, a Monterrey, a Perú, a Argentina, a Chile, a España, a Medellín, a Bogotá, de manera presencial, cada 100 eventos para celebrar el reto que estamos haciendo. Siempre te lo he dicho, el club de la mente es tuyo, es para ti, pero de ustedes depende que esto sea extraordinario, de ustedes depende compartir con muchas más personas para que esto realmente funcione. Sin embargo, como ustedes lo saben, mi filosofía es la filosofía del estoicismo. ¿Qué quiere decir la filosofía del estoicismo? Es hacer las cosas más difíciles posibles. Así que chicos, sé que hay muchas personas que me siguen aquí, sin embargo, sin embargo chicos, estoy listo para hacer historia, junto con ustedes, si así lo deciden. Si estoy yo solo, yo solo haré historia. Si estoy con ustedes, con ustedes haré historia. Depende de cada uno, si lo hacemos o no lo hacemos. Si quieren inspirar a millones o no quieren inspirar a millones. Así que chicos, si ustedes están entendiendo lo que les estoy compartiendo, déjenme el hashtag me gusta la idea, hashtag me gusta la idea, si estás listo o lista para vivir esta experiencia, literalmente durante los próximos tres años. Voy a estar cada 100 episodios en una ciudad diferente. Ustedes no tienen idea de lo emocionado que estoy por esto. De hecho, a Edgar se lo conté. Ustedes no tienen idea de lo tremendamente feliz que estoy por estas situaciones. Veo por ahí que hay personas que dicen, ven a Timbuktu, ven a Zimbabue. No voy a ir a Timbuktu y no voy a ir a Zimbabue. No voy a ir a Suazilandia ni a los países pequeños. Voy a ir a los países y ciudades donde hay más personas. Y que veo por ahí. Oye, ¿a qué país, a qué ciudad te gustaría que fuera? Y si tú no estás en una de esas ciudades, el mensaje es, entonces tienes que ir a otra ciudad. Porque solo son nueve oportunidades, literalmente. Solo son nueve oportunidades. Porque el episodio 100 ya lo pasamos. Nueve oportunidades de hacer historia en los próximos tres años y convertir esto en algo extraordinario. Y requiero el apoyo de todos ustedes. Requiero el apoyo de todos ustedes para que hagamos esto verdad. Para que hagamos esto realidad. Y demostremos cómo cuando tienes en el corazón las cosas, haces que funcione. Así que chicos, empiecen a comentarme qué podemos hacer, cómo podemos hacer esto realidad. Porque vamos a necesitar un salón. Vamos a necesitar un sonido. Vamos a necesitar unas... Voy a hacer cuatro horas de conferencia. Dos horas de otros temas de desarrollo personal. Los 37 principios para vivir una vida estoica extraordinaria. Y dos horas del Club de la Mente. ¿A quién le interesa? ¿A quién le gustaría participar? Dígame en qué ciudad y dígame cómo podemos hacerlo realidad. Si tú tienes un salón, si tú tienes un... Etcétera, etcétera, etcétera. Personalmente, voy a empezar a hacer un sitio web en donde voy a poner todos los mil videos y voy a empezar a programar todas las conferencias durante los próximos tres años. Si lo hago yo solo, estaré yo solo haciendo el Club de la Mente. Si lo hago contigo, estaré contigo haciendo el Club de la Mente. Y si no voy a tu ciudad, porque se los quiero dejar en claro. Voy a decirles pronto todas las ciudades en donde vamos a estar durante los mil episodios. Si no está tu ciudad, elige desde ya una ciudad. Elige desde ya a dónde te vas a ir de vacaciones. Porque son únicas oportunidades en la historia de participar de esto, chicos. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a comenzar... Vamos a comenzar con... Yo armo un equipo y lleno un auditorio en Quito, dice... Chicos, fue el sueño que alguna vez tuve. Fue el sueño que ustedes alguna vez tuvieron junto conmigo, quienes iniciamos el Club de la Mente. Estamos a punto de comenzarlo. Ser extraordinarios ya no es nada más de poner hashtag. Ser extraordinarios es de hacerlo realidad. Es de poner en práctica lo que un día juntos nos prometimos. Chicos, chicas, empecemos con el tema de esta noche que es marketing de alto impacto. Marketing de alto impacto fundamental. Empecemos a compartir. ¿Quién quiere aprender cómo obtener muchos clientes? Pues déjenme comentarles antes que nada que este libro es de varios amigos. Yurmi dice... Terminó el reto de productividad y estos hábitos me han convertido en una máquina de super resultados. Un abrazo, Yurmi. Muchísimas gracias por siempre estar conectado. Este libro es de cuatro amigos. A dos no los conozco personalmente. Sin embargo... Y a uno no lo conozco 100%. Sin embargo, a los otros tres son amigos míos. El primero de ellos es Mario Corona. Muy, muy amigo mío. Experto en los temas de marketing y branding personal. El tercero es... Ah, Diego Repeto es el siguiente. Es un experto en el tema de marketing y sistemas de negocios en internet. También lo conocí en Bogotá. Ricardo Palmieri es argentino. No lo conozco. Y Patricio Péquer también es un amigo mío argentino. Ellos cuatro escribieron este libro, marketing de alto impacto, del que te voy a hablar en esta noche. Tú sabes que todos los días leo un libro, así que prepárate para el reto estoico más grande de todos los tiempos. Helio Laguna, dice Hugo. No, no es de Helio Laguna este libro. Es de otros autores. Vamos a hablar entonces de cómo conseguir más clientes. Cómo impactar la mente y el corazón de tus clientes. ¿Quién quiere saber eso? En estos tiempos, si no necesitas, si no tienes marketing, si no impactas la mente de tus clientes, sabes qué sucede, sencillamente que no obtienes resultados, sencillamente que no haces absolutamente nada. No consigues gente que quiera comprar tus productos y servicios. ¿Por qué no te sigue la gente? Porque eres aburrido, porque no llamas la atención, porque no tienes autoridad para conseguir que la gente voltee a verte. Estamos en la era de la atención. Apréndetelo y déjame el hashtag, era de la atención. ¿Qué quiero decir con eso? Que necesitas abrir los ojos de la gente para que te quieran comprar. Y este libro me encanta porque dice, ¿el marketing importa? ¿Qué dice Yurmi? Me felicitaron por ser más productivo del trabajo. Muchas gracias por estos conocimientos y tengo más dinero gracias a eso. Un abrazo, Yurmi. Felicitaciones. Chicos, ¿a quién le ha servido el club de la mente, aunque sea un poquito? ¿A quién le ha servido el club de la mente, aunque sea para motivarse, aunque sea para ser más productivo, aunque sea para ser más feliz? Las cosas más importantes de la vida. ¿El marketing importa? Dice por aquí el autor. ¿El marketing importa? La verdad es que hacer marketing es lo único, chicos, que atrae diferencia y consigue más clientes. El marketing es lo único que atrae diferencia y consigue más clientes. Por lo tanto, es extremadamente importante para un negocio. Si tú no, si tú no, presta mucha atención, estás haciendo marketing y tienes un negocio, o no estás haciendo marketing correcto, entonces no vas a tener clientes. Sencillo. Ahora, la siguiente pregunta que hacen en el libro es ¿qué es marketing? Y si yo te pregunto a ti, porque yo sé que aquí hay muchas personas que son expertos, muchas personas que son genios, entonces quiero preguntarles a todos ustedes ¿qué es marketing? ¿Qué es marketing? Y vamos a ver cuáles son las respuestas de todos ustedes. Pero básicamente, marketing es atraer clientes. Marketing es captar la atención de las personas. Marketing es la era de la atención, por supuesto. Marketing es, aquí estoy, hagan caso a lo que tengo y que la gente se interese en tu producto o servicio. Fíjate, es bien diferente, y aquí no quiero que empiecen los genios a comentar. Una cosa es publicidad, que publicidad es, ah, ve, ahí hay un producto. Es simplemente encender la bombilla. Marketing es atraer al cliente que se interese y venta es cuando cierra el producto, cuando te da dinero. Esa es la diferencia. Publicidad es lo que enciende el bombillo. Marketing es lo que atrae, interesa al cliente. Y ventas es cuando cierra la venta, cuando te da dinero. ¿Sí? Ahora, sigamos viendo el tema de la atención del consumidor. Me gusta mucho el libro en la parte donde escribe Diego Repeto, donde comenta el marketing desde 1450 hasta el 2012. Literalmente es interrumpir la atención del consumidor. Interrumpirlo. Esa era antes la publicidad y el marketing. Era sencillamente, hey, estoy viendo televisión, me aparece una publicidad. Hey, estoy manejando por la calle, me aparece una valla. Hey, estoy no sé qué. Y todo el tiempo es así. Hoy en día, eso ya no existe. Los jóvenes pasan más tiempo en el internet que en cualquier otro lado. Hay más usuarios, hay más celulares que personas en el mundo, para que tengas una idea. Vas manejando y no miras vallas publicitarias, estás en el celular. Estás en el cine y no ves publicidad, estás en el celular. Ahora, la televisión, ¿quién ve la televisión? Muy pocas personas hoy en día y cada vez menos. Mejor ver videos en YouTube, mejor ver WhatsApp, mejor ver Snapchat. Entonces, ha muerto literalmente la publicidad tradicional. Ahora, el marketing es captar e interesar al prospecto verdaderamente. Y déjamelo como hashtag ahorita. Captar e interesar verdaderamente. Si no de verdad atraes a tu prospecto de una manera que lo envuelva y lo interese profundamente, no sirve el marketing. Hoy no es nada más que levanten la mano y digan yo. Porque puede ser que levanten la mano, digan yo y estén viendo su celular y se vayan a otro lado. Sencillamente. Es por eso que no hay clientes en una empresa. Porque no se interesan de una manera profunda en tus productos. Entonces, mira, si no tienes tiempo, si no tienes dinero, si no tienes conocimientos en una empresa, y me dices, ah, ¿por qué no hago marketing? Porque no tengo dinero para hacer marketing. Es al contrario. Necesitas hacer marketing para atraer. Para atraer personas. Para ganar más dinero. Ahora, ¿cómo hacer marketing de alto impacto? Y déjamelo hashtag. Marketing de alto impacto. Hashtag marketing de alto impacto. ¿Quién quiere más clientes? Déjame el hashtag marketing de alto impacto. ¿Quién quiere ganar más dinero? Con su empresa, con su negocio. Te voy a dar unas cosas bien precisas. Y rápidas. Rápidas, porque veo que no estoy interactuando mucho en esta noche. Entonces, te voy a compartir rápido los conocimientos para que puedas aprovechar toda esta información. Punto número uno, lanzamiento de nuevos productos. Una buena manera de conseguir más clientes es hacer o lanzar nuevos productos. No importa cuál sea tu negocio, si lanzas más productos, vas a tener más clientes en frente de ti. Punto número dos, aumento de la frecuencia de compra. ¿Qué quiere decir? Ofréceles más a menudo más productos. ¿Por qué? Porque cuando aumentas la frecuencia de compra, quiere decir que te compras más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Punto número tres, mejoras en el producto y upselling. ¿Qué quiere decir? Que cuando compran unas papas fritas, o sea, no compran una hamburguesa, le ofrecen papas fritas y pastel, por ejemplo. Ese es el punto número tres, mejoras, ofrecer cosas adicionales. Piensa entonces, si quieres hacer marketing, de alto impacto y conseguir más clientes. Número uno, ¿qué productos nuevos puedes lanzar? Número dos, ¿cómo puedes hacer que tus clientes te compren más a menudo? Y número tres, ¿qué cosas adicionales le puedes ofrecer cuando estos clientes te compren? Ahora vamos con los cinco pasos para seducir una compra efectiva, para conseguir una compra efectiva. Paso número uno, construye tu propia base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú no guardas los datos de las personas que llegan a tu página, que te compran los productos, que te llaman por teléfono, dentro de muchas otras cosas, estás perdiendo dinero. Porque construyendo una base de datos puedes dar seguimiento, puedes vender otros productos, puedes avisar de lanzamientos, puedes avisar de ofertas, promociones y descuentos. Así que el primer paso es hacer una base de datos. Si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Paso número dos, clasifica a tus clientes. No todos los clientes están en la misma posición y situación para comprar tus productos y servicios. Entonces vas a necesitar clasificar a tus clientes. ¿A qué me refiero con clasificarlos? Quienes tienen dinero, quienes no tienen dinero, qué producto puede comprar este cliente, qué producto puede comprar este otro. Básicamente hacer un diagnóstico de cada uno de tus clientes. Paso número tres, recordatorio. Importantísimo hacer un recordatorio de tus productos y servicios. A esto se refiere seguimiento. Si alguien te llama y te dice estoy interesado en el producto y tú le dices sí, sí, le mando información y no le mandas nada, no te va a comprar. Eso es el mayor error, ¿sabes? Si te pudieras decir una sola cosa para vender más y en esta noche te lo puedes aprender de memoria es seguimiento, seguimiento, punto. Si tienes más seguimiento vas a vender más. Porque muchas personas y sobre todo en Latinoamérica reciben llamadas de personas y dicen no, no va a comprar y lo cuelgan y borran de la lista. No, no, no va a comprar y lo cuelgan y borran de la lista. Cuando podrían ganar cien veces más dinero sencillamente dándole seguimiento y recordándole, recordándole, recordándole y lo llamas por teléfono. Ah, fíjense que lo llamamos para esto. No, no quiero. Ok, cuelgas. Lo vuelves a llamar a los dos meses. Fíjense que tenemos un descuento. No, no quiero. Cuelgas. Lo vuelves a llamar a los tres meses. Fíjense que tenemos un nuevo producto. Ah, ¿y cuál es el producto? Ahora sí quiero. Años de seguimiento toma a veces que te compren un producto o servicio. Y hoy en día ese seguimiento se puede hacer de forma automatizada. Así que ese es el gran truco. Si la gente ya no te quiere comprar es porque no le estás haciendo la oferta correcta. Sin embargo, tienes que mantener el seguimiento. Cuando detengas el seguimiento, detienes las ventas. Si quieres poner eso como frase, aquí te lo tatúas o lo pones en tu casa, como tú quieras. ¿Quieres vender más? Entonces, apréndete de manera, de memoria, esta frase. Cuando detienes el seguimiento, detienes las ventas. Me he dado cuenta de esto por experiencia personal, porque otras miles de empresas les ha sucedido. Cuando tú dejas de producir nuevos cursos, nuevo material, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas ofertas, nuevas promociones, dejan de comprar. ¿Por qué? Porque no hay nada que ofrecerle a la gente. Muchos dicen, no, no, es que no podemos estar lanzando productos y productos y productos. ¿Sabes? ¿Sabes? Walmart saca productos todo el tiempo. O el supermercado de la esquina saca productos todo el tiempo. Coca-Cola saca productos todo el tiempo. Apple saca productos todo el tiempo. Entonces, ¿qué pretendes tú? No, no, yo soy diferente. No eres diferente a Apple, a Microsoft, a Toyota. No eres diferente a ellos. Nada más que venden más. ¿Y sabes por qué venden más? Porque dan más seguimiento. Porque todo el tiempo están enfrente del cliente. Le guste, no le guste, lo critique, lo odie, lo que sea, chicos. Toyota saca otro carro el otro año. Le guste, no le guste, lo critique, lo odia. Apple saca otro celular el otro año. Le guste, no le guste, lo critique, lo odie. Walmart tiene todas las estanterías llenas de comida todo el tiempo. Y ¿sabes qué genera eso? Clientes, 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 clientes. Un gran aprendizaje que te llevas esta noche es, cuando detienes el seguimiento, detienes las ventas. Punto número cuatro, facilítales la compra. Hazlo lo más sencillo posible. Muchas veces para que compre un producto y dicen, no, no, ahora mándame este papel, mándame este otro, mándame el otro, ahora el número de crédito. Y se tarda un mes en comprar un producto. Hay empresas, hay empresas que por ahí sí requieren este papeleo legal, etc. Sin embargo, si puedes facilitar la compra lo más posible, hazlo porque vas a tener más clientes. ¿Qué dice Marco cuando se empieza un proyecto, es una buena estrategia, un bajo precio? Depende. Yo no lo haría, pero depende, por ahí hay a quién le funcione. Siguiente elemento, continúa el proceso. ¿A qué me refiero con continúa el proceso? Dale seguimiento a la gente, seguimiento post-venta. Fíjate, seguimiento post-venta, después de que ya te compraron, ¿sabes qué? Y memorízate esta frase también, después de que ya te compraron, viene la siguiente venta. Después de que ya te compraron, viene la siguiente venta. Así es, ese es el punto número cinco. Continúa el proceso post-venta. Sencillísimo, pero importantísimo. Diez mil empresas reciben un cliente, les paga y se olvidan del cliente. ¿Y sabes qué sucede? Nunca más hay ventas. Cuando lo que deberían hacer es lo contrario. Conseguir un cliente es carísimo. Así que reciben al cliente, le dan un proceso post-venta y entonces... ¡Wow! Quiere comprar más. Quiere comprar más. Pero depende de qué, amigo. Jaja, tips, tips, tips para no meter la pata. Del negocio en el que tú estés. Si estás vendiendo comida, por ahí... Si tú te hicieras Walmart y vas a competir con Walmart y tienes un billón de dólares, por ahí te conviene bajar los precios. Si no, no te conviene bajar los precios. Si tú no tienes un billón de dólares para perder durante tres años, no te conviene bajar los precios. ¿Sabes quién baja los precios? Quien no sabe hacer marketing. ¿Sabes quién baja los precios? Quien no sabe vender. ¿Sabes quién baja los precios? Quien no sabe promocionarse. Quien es aburrido e incapaz de hacer que los clientes deseen sus productos y servicios. Ese negocio es el que baja los precios. ¿Cómo convencer al cliente sin bajar el precio a darle mucha promoción? ¿Cómo convencer al cliente sin bajar el precio a darle mucha promoción? Está enfrente de él. Demuéstrale tu producto, demuéstrale tu servicio desde 100 perspectivas diferentes. Ustedes lo pueden ver. Ustedes saben que yo ofrezco productos y servicios en mi fanpage. Y todos los días se ofrece de una manera diferente, de una propuesta diferente. Sin bajar los precios, todos los días se hacen nuevas cosas, nuevas promociones, locuras. Promoción, promoción, promoción. No estoy diciendo promoción 2x1, promoción 50% de descuento. Promoción me refiero a ofrecer, ofrecer, ofrecer desde perspectivas diferentes. Hay que estar loco por ofrecer los productos. ¿Qué dice Miguel? Sí, sí, yo llevo comprando 4 productos gracias a que siempre estás al tanto de mis preguntas. Por supuesto Miguel, de eso se trata. ¿Cómo facilito la venta sin bajar el precio? Exactamente de la misma manera. Se trata de ofrecer a diferentes perspectivas, diferentes beneficios, mostrar todas las caras del producto y servicio. Ya se los dije chicos, quien baja el precio es quien no sabe vender. Quien baja el precio es quien no sabe atender al cliente. Quien baja el precio es quien no sabe vestir su producto de la manera correcta. No hay necesidad de bajar el precio. Es al contrario. Sube los precios al máximo posible de tal manera que con pocos... Hola, Ando Chido, como siempre gracias por conectarte y ayúdenme a compartir esta transmisión importantísima que siempre rompamos récords. Chicos, chicos, importante lo que les estoy diciendo. No necesitas bajar los precios. Al contrario, te recomiendo que subas los precios para ganar más dinero. Porque entonces necesitas menos clientes y los atiendes mejor. Y aquí, ahorita te voy a seguir diciendo más cosas importantísimas. De hecho, la parte final habla de esto de los precios. Así que voy a seguir avanzando. Siguiente elemento. ¿Cómo conseguir nuevos clientes? Déjame tu hashtag conseguir nuevos clientes. Te voy a dar cuatro estrategias fundamentales que por ahí quizás no estás utilizándolas todas. Por ahí ya las conoces, ya las has escuchado, has visto tu competencia usarlas, pero no las estás usando tú. Usa todas las herramientas. Es como si tuvieras aquí 10.000 herramientas, ¿me entiendes? Si tuvieras un martillo y quisieras clavar un clavo y estás usando el desarmador para tratar de clavar el clavo. Tienes en las manos herramientas de promoción y no las usas. Una, número uno, generar más prospectos. Una manera de conseguir nuevos clientes es atraer más personas. Número dos, referidos. ¿Qué es referidos? Es que si usted me trae a otra persona, va a contribuir con la sociedad, con el calentamiento global, con lo que usted quiera. Si usted me trae a otra persona, va a recibir su producto con 50% de descuento. Si usted me trae a otra persona, le doy esto gratis. Referidos. Una de las mejores maneras de conseguir clientes. Siguiente elemento, relaciones públicas. Salir en la televisión, salir en la radio, salir en internet. Que te recomiende un famoso, que te recomiende una famosa, que te recomiende un político, que te recomienda un jugador de fútbol. Dentro de 100 mil cosas que pueden ayudarte a generar relaciones públicas. Y el cuarto elemento para conseguir nuevos clientes es hacer publicidad. Hacer publicidad. Importantísimo. Si no pagas publicidad, no estás pensando en crecer tu negocio. Si no pagas publicidad, no consigues absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué hacer publicidad? Es la siguiente pregunta que comentan. Y dicen, la publicidad es el único medio. Fíjate qué interesante. Déjame tu hashtag, ¿Por qué hacer publicidad? Si quieres aprender esta noche las importancias de esto. Primero, es el único medio que puedes controlar. El único medio que puedes controlar. Es decir, pago 100, recibo 100. Pago 200, recibo 200. Por ahí las relaciones públicas, tú no sabes a cuántas personas llegas. Si de pronto, a la par de ti sale una supermodela famosa de Argentina diciendo que tu producto es bueno, eso no te garantiza que vas a tener más clientes. Si por ahí sale Tony Robbins a la par de ti diciendo que tu producto es bueno, eso no te garantiza que vas a tener más clientes. No es medible. No es medible. Sin embargo, si tú pagas 100, recibes 100. Los referidos, que tú digas, si me trae clientes, salvamos al planeta, no es medible. ¿Cuántos clientes te van a traer? Sí funciona, pero no es medible. Ese es el primer elemento como una gran ventaja de la publicidad. Puedes controlar, es medible. Sabes cuántas personas vas a conseguir. Elemento número dos, la publicidad puede ser segmentada. ¿Cómo así que puede ser segmentada? Exactamente a las personas que tú quieres. Porque los referidos tampoco saben si van a invitar a su mamá, a su papá, a su hermano. Las relaciones públicas no saben si lo va a ver un niño de 5 años o una persona de 70 años. La publicidad es segmentada. Tú llegas a la persona específica que tú quieres. Siguiente elemento para hacer... No de 3 de 100 igual 300. ¿Cómo así, Tadeo? La publicidad da a conocer tu contenido. También importantísimo. Da a conocer quién eres, cómo eres, qué haces. La publicidad agrega credibilidad a tu mensaje. Importantísimo esto también. Cuando te ven en Facebook, cuando te ven en Google, cuando te ven en YouTube haciendo publicidad, la gente dice, ah, esta es una empresa importante. ¿Por qué? Porque hace publicidad. Hoy en día todo el mundo hace publicidad, así que vas a necesitar factores diferenciadores. Pero muchas empresas no hacen publicidad. Entonces te da credibilidad. Y el siguiente elemento, la publicidad amplifica todo lo demás. El hecho de que más personas te conozcan, el hecho de que vean miles de comentarios por ahí. Saludos, Elio, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. La publicidad amplifica todo lo demás, ¿sí? El hecho de que cada vez más personas te conozcan, el hecho de que todo lo que haces se multiplica cuando pagas publicidad. Vamos a ir a la última parte de la transmisión de esta noche. Espero que te hayan servido hasta ahora todo esto. Invierte 100 es ganar 200 en tu inversión, dice Tadeo. ¿Cuáles son esos factores? Algunos, algunos. ¿Factores de qué, Marco? ¿Factores de qué? Déjame el comentario, por favor. La categoría de solo uno. Esa es el siguiente elemento. La categoría de solo uno. Esto quiere decir, sepárate del resto. Sepárate del resto. Tienes que ser una empresa diferente a todas. Y sé que esto puede sonar como cliché, porque muchos dicen, ¿cómo que es diferente? ¿A qué te refieres con diferente? Tienes que tener una propuesta única que nadie más tenga. Ejemplo de esto, en el Club del Ambiente leemos un libro por día. ¿Quién más puede tener esa propuesta? ¿Quién más te puede decir, yo leo un libro por día y lo transmito por Facebook? Nadie. Eso mismo es lo que tienes que hacer tú. Separarte del resto con una propuesta específica. ¿Para qué? Fíjate qué interesante. Para evitar las guerras de precios. Evitar las guerras de precios. ¿Qué es esto, chicos, de evitar las guerras de precios? Es lo que me estaban diciendo. Sé que, ¿será que tengo que bajar los precios de la competencia? Siempre va a haber alguien que pueda dar los productos más bajos que tú. A menor precio. Sin embargo, no siempre va a haber alguien que pueda ofrecer el mismo servicio que tú. Personalizado. ¿Qué dice aquí? Yo leo una semana nomás, dice Mar. Siempre va a haber alguien que puede reducir precios, reducir costos, etc. Pero no siempre va a haber alguien que pueda cobrar lo más caro posible y ofrecer el mejor servicio. De eso se trata. No de reducir costos para sobrevivir. Es por eso que el 90% de las empresas en el mundo fracasan. Porque son el 90% que se está peleando por bajar los precios y bajar los precios y cobrar nada más para tener trabajo. Literalmente, chicos. Y quiero que esto te lo tatúes aquí. Es mejor no tener trabajo que no ganar. Es mejor no tener trabajo que no ganar. Porque de verdad, si tú bajas tus precios para poder conseguir, aunque sea algo, no estás ganando dinero. No estás creciendo en la empresa. No estás avanzando. ¿Qué dice Carlos Rojas? Henry Ford dijo, quien deja de hacer publicidad para ahorrar dinero es como si parara el reloj para ahorrar el tiempo. Por supuesto que sí. Es inevitable. Las personas siguen llegando. Hay otras personas que vienen a ti. Hay otras personas que van a otras empresas porque tú no estás pagando publicidad. Si tu servicio es de calidad, no necesitas ser barato. Por supuesto que sí. Así es. Crear relaciones de largo plazo también es importantísimo. Hay personas que buscan bajar el precio, hacer un mal servicio. Y después de eso, por eso ya no tienes clientes. Bajo precio, no te puedo atender, mal servicio. No hay relación de largo plazo. Sin embargo, si cobras bien y generas un buen servicio, haces una relación de largo plazo. ¿Qué quiere decir? Te veo mañana, te veo la otra semana, te veo un mes, te veo en 10 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos trabajando por años. Hay empresas, chicos, de hecho la empresa de un amigo tenía un cliente. No es lo óptimo, pero tenía un cliente. Y era una empresa que facturaba por ahí 500 mil dólares al año. Un cliente, 500 mil dólares al año. No necesitas millones de clientes. Necesitas buenos clientes. Necesitas buenos clientes y relaciones de largo plazo. Siendo el único proveedor del servicio o producto que tú ofreces. ¿Por qué? Porque te separaste del resto. Eso también es marketing de alto impacto. Y últimos dos tips que da aquí Mario Corona con respecto a esto. Dice crear tu propio lenguaje y crear tus propias frases. Ejemplo en el Club de la Mente. ¿Cuál es la frase? A ver si alguien se la sabe. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. De eso se trata, chicos. Necesitamos seguir avanzando. Necesitamos posicionarnos como los únicos en el mercado. Si queremos realmente incrementar las ventas. ¿Qué es marketing? Atraer a la gente. Captar la atención e interesarlos. Lo que te acabo de compartir son cosas importantísimas. Pero necesitamos conseguir más clientes, chicos. Conseguir más clientes. Espero que te hayan servido los tips de esta noche. Como siempre, el Club de la Mente es el reto más grande por hacer la biblioteca de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte. Inspirar a millones de personas alrededor del mundo a conseguir resultados extraordinarios. Ayúdenme compartiendo. Ayúdenme llegando a más personas. Porque el Club de la Mente es tuyo. De ti depende que esto sea extraordinario o que sea una cosa más en la vida. Sin embargo, seguiré aquí, solo acompañado, haciendo el reto histórico más grande de la historia. Ya lo saben, chicos. Vamos a ir a Medellín. Vamos a ir a México. Vamos a ir a Guadalajara. Vamos a ir a España. Vamos a ir a Perú. Y pronto se van a enterar en qué fecha vamos a estar cada uno de los 100 episodios. Vamos a ir a Chile. Vamos a ir a Argentina. Mira, presencialmente, ¿qué tal te parecería vivir en persona el Club de la Mente? Y verte ahí, junto con la propia familia que hemos creado aquí, este reto. Chicos, chicas, nos vemos mañana, 8 de la noche, como siempre, Hora México. Estamos en contacto. Esto fue el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Y nos vemos mañana. Si tienes algo que decir, si vas a estar en Medellín el 28 de abril, si quieres ser staff en Medellín, de hecho, voy a tener un evento. Va a ser un evento presencial para celebrar los 200 años. Entonces, mándame un mensaje, déjame un comentario. ¿Cuáles 200 años? Los 200 episodios. Mándame un mensaje por privado y te veo en Medellín el 28 de marzo para celebrar los 200 episodios. Nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta pronto.